Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Usted anda, cuídese usted querido hermano de esas personas que lo adulan, que son melosos, que le lamben, que le chupan grueso, que quieren decirle muchas cosas las cuales no son realidad o que son realidad y exageran, porque son personas las cuales por medio de virtudes negativas, de hechicerías, de porquerías, de mañas, de malos hábitos, dañan su vida y al otro día usan la máscara y a usted directamente. Lo meten en un sitio, en un sarcófago y le hacen un trabajo de brujería, le hacen un trabajo de hechicería, le hacen un trabajo de maldad, de porquería, de salamiento, le dañan su hogar porque son personas que no usan la realidad, la transparencia. El presentador de las noticias siempre vive sonriendo, pero por dentro va muriendo. El payaso sonríe, pero por dentro lleva el corazón contricto, triste, humillado. El pastor de la iglesia evangélica pone su cara, el sacerdote da su sermón y pone su máscara. El pastor evangélico pone su máscara también, pero no cumple lo que dice, porque la Biblia, bien mis queridos hermanos, dice hipócritas, fariseos, que ponéis carga que ni vosotros mismos soy capaces de llevar. Ponen y ponen máscaras, ponen cargas. Muéstrese como es, querido hermano, muéstrese una persona transparente, cuídese usted de una brujería, de una porquería, de una hechicería, de que le hagan un salamiento por medio de un daño, por medio de un niguango, por medio de un mal postizo, por medio de una hechicería negra. Que a usted lo tapen de máscara de desgracia, de sufrimiento, de angustia, de tristeza, de dificultad. Después, cierren un cajón, pongan encima suyo una porquería, rocen un riego, un salamiento, querido hermano, y es persona que nunca más en la vida se vuelve a parar. De una brujería, de una hechicería. No todo el que a usted le sonríe, le sonríe con el corazón y con la conciencia. Ni toda la persona que a usted le hace mala cara, aparentemente, o en serio, le hace el mal, hermano. Cuídese usted, porque hoy en día los brujos no todos están ensotarados. Hay brujos de corbata, perfume y de marquillas de moda. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que son personas aparentes, que usan la apariencia para mostrarle a usted una cara y le hacen el mal. Le hacen la porquería, le hacen la hechicería, le hacen el salamiento, le hacen la brujería y le hacen el más postizo. Llámeme a Colombia al 320-257-0666, 3134-5601-34. Soy Sebastián Santero, espiritista y parapsicólogo.